Cuando lloras por las veces que intentaste Y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza El futuro incierto espera Puedes tener paz en la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Y aun con tu mundo hecho pedazos El Señor que hará tus pasos en paz En medio de la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Yo me siento igual que tú Y mi corazón anhela algo más El Señor viene a mí y me ayuda a seguir En paz en paz en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Aún con tu mundo hecho pedazos El Señor que hará tus pasos En paz en medio de la tormenta En paz en medio de la tormenta Oh, yo puedo tener paz en la tormenta Fe y esperanza en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedo seguir 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 La vida diste tú por mí, tu gracia a Dios Mi culpa la llevaste tú y hoy limpio soy Has derramado de tu amor y hoy puedo ver En el amar tu corazón, quiero más de ti De ti Tu amor me ha transformado Cristo quiero más de ti Tu amor me ha transformado Eres todo para mí Señor Eres todo para mí Señor La vida diste tú por mí Tu gracia a Dios Mi culpa la llevaste tú Y hoy limpio soy Has derramado de tu amor Y hoy puedo ver En el amar tu corazón Quiero más de ti Quiero más de ti De ti Señor Tu amor me ha transformado Cristo quiero más de ti Tu amor me ha transformado Eres todo para mí Señor Señor Eres todo para mí Rey Vamos levanta tus manos Levanta tu voz Señor Queremos más de ti Queremos más Más de ti Más de ti Yo quiero Más de ti Señor Más de ti Más de ti Yo quiero Más de ti Más de ti Señor Queremos más Queremos más Queremos más Más de ti Más de ti Yo quiero más de ti Tu amor me ha transformado Cristo quiero más de ti Tu amor me ha transformado Eres todo para mí Y tu amor me ha transformado Cristo quiero más de ti Señor Queremos más de ti Anhelamos más de ti Oh Señor queremos ver tu rostro Oh mi rey Tú eres siempre fiel Tu gracia y poder Y enano y mi ser Tú eres fiel Tú eres siempre fiel Tu gracia y poder Y enano y mi ser Tú eres fiel Tú eres siempre fiel Tu gracia y poder Y enano y mi ser Tú eres fiel Tú eres siempre fiel Tu gracia y poder Y enano y mi ser Y enano y mi ser Tú eres fiel Tú eres siempre fiel Tu gracia y poder Y enano y mi ser Tú eres fiel Tú eres siempre fiel Tu gracia y poder Y enano y mi ser Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres siempre fiel Tu gracia y poder Tú eres fiel Tú eres fiel Vamos iglesia Dátelo fuerte a Jesús Oh Señor Tú eres fiel 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 Aún antes de hablar, tú cantabas sobre mí Eres tan bueno para mí Antes de respirar, soplaste tu vida en mí Eres amable hacia mí El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios Corre atrás de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy No puedo ganarlo, no lo merezco Mas no te dejas de entregar Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios Aún en mi rebelión, tu amor luchó por mí Eres tan bueno para mí Aún yo sin valor, pagaste todo por mí Tú eres amable hacia mí El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios Corre atrás de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy No puedo ganarlo, no lo merezco Mas no te dejas de entregar Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios No hay sombra que no encenderás Montaña que no subirás persiguiéndome No hay muro que no romperás Mentira que no desharás persiguiéndome No hay sombra que no encenderás Montaña que no subirás Mentira que no desharás persiguiéndome No hay muro que no romperás Mentira que no desharás persiguiéndome No hay sombra que no encenderás Montaña que no subirás Mentira que no desharás persiguiéndome No hay muro que no romperás No hay muro que no romperás Mentira que no desharás persiguiéndome Consiguiéndome, el inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios Corre atrás de mí, deja el redil, hasta que a salvo estoy No puedo ganarlo, no lo merezco, pues no te dejas de entregar Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios No puedo ganarlo, no lo merezco, pues no te dejas de entregar Resalvación, redes salvación Yo quiero subir al monte de Sion Contigo a vital por la eternidad Tú abriste el camino, que llevaste al Padre Entregaste tu vida, derramaste tu sangre Rey de justicia, Rey de verdad Rey de salvación, Rey de salvación Marcaste la historia, con tu salvación Quitando el pecado, que nos separó Y abriste el camino, que llevaste al Padre Entregaste tu vida, derramaste tu sangre Rey de justicia, Rey de verdad Rey de salvación, Rey de salvación Rey de justicia, Rey de verdad Rey de salvación, Rey de salvación Establece tu reino en nuestras vidas Hacienda tu trono en nuestros corazones Establece tu reino en nuestras vidas Establece tu reino en nuestras vidas Establece tu reino en nuestras vidas Hacienda tu trono en nuestros corazones Y abrís el camino que llevas a tu Padre Entregaste tu vida, derramaste tu sangre Y abrís el camino que llevas a tu Padre Entregaste tu vida, derramaste tu sangre Rey de justicia, Rey de verdad Rey de salvación, Rey de salvación Rey de justicia, Rey de verdad Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de justicia Rey de salvación, Rey de salvación Rey de salvación Un Rey Y abrís el camino que llevas a tu Padre Entregaste tu vida, derramaste tu sangre Y abrís el camino que llevas a tu Padre Entregaste tu vida, derramaste tu sangre Entregaste tu vida, derramaste tu sangre Y abrís el camino que llevas a tu Padre Entregaste tu vida, derramaste tu sangre Y abrís el camino que llevas a tu Padre Entregaste tu vida, derramaste tu sangre En la cruz En la cruz Tú llevaste mi pecado En la cruz Toda mi vergüenza fue borrada ya Hoy libre soy Libre soy Libre soy El peso de mi culpa lo llevaste tú Por tu sangre Por tu sangre puedo gritar mi libertad Soy nuevo en ti En ti Libre por completo soy En ti Tú me haces nuevo Tú me haces nuevo mi libertador Libre soy En ti En ti En ti Libre por completo soy En ti 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 Libre por completo soy en ti, tú me haces nuevo mi libertador, libre soy en ti, libre de cadenas soy en ti. Y enborras mi pasado, mi libertador, libre soy en ti, Señor. Y me rindo a ti, mi libertador, digno, digno. Santo eres, Cordero de Dios, digno, digno. Me rindo a ti, mi libertador, digno, digno. Santo eres, Cordero de Dios, digno, digno. En ti, libre por completo soy en ti, tú me haces nuevo. En ti, libre de cadenas soy en ti, borras mi pasado, mi libertador. Libre soy en ti, Jesús. Oh, mi rey de amor. En tus brazos, quiero estar. Y desde aquí, enséñame a amar. Y aquí, quiero estar, Señor. Señor, vivir cerca de tu corazón, Señor. Oh, mi rey de amor, ante tu trono, es donde yo quiero estar. Y desde aquí, enséñame a adorar. Y desde aquí, enséñame a adorar. Quiero estar, Señor, vivir cerca de tu corazón, Señor. Yo nací para vivir en tus brazos y sentir el amor que solo tú. Dios, 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 Dios Oh, 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 ya Y aquí quiero estar, Señor Vivir, cercare tu corazón, Señor Te amo En ti puedo respirar Te llevas mi ansiedad Creas ambientes de paz Cuando no puedo ya más Pues yo a ti me doy completo Tú en mí me haces cantar Si no puedo si yo fallo Si en llanto yo te llamo Si la noche está en oscura No, no te pagarás Si no puedo si yo fallo Si en llanto yo te llamo Si la noche está en oscura No, no me faltarás No, 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 no No me faltarás No, 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 no No me faltarás No, 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 no No, no, no Cuando no sé expresar La carga y necesidad Tú eres quien sabe calmar El ruido en la tempestad No, 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 no No, 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 llanto yo te llamo si la noche está en oscura no, no me faltarás no, 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 no no me faltarás no, 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 no no me faltarás no, 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 no no me faltarás no, 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 no no, no pues yo a ti me doy completo tú en mí pues yo a ti me doy completo tú en mí si no puedo si yo fallo si llanto yo te llamo si la noche está en oscura no, no me faltarás si no puedo si yo fallo si llanto yo te llamo si la noche está en oscura no, no me faltarás Si no puedo si yo fallo, si en llanto yo te amo Y si la noche está en oscura No te paras No te paras No, no me faltarás Alguien dígame Voy a invitarle que esté de pie conmigo Y vamos a clamar a Dios que nos sane Señor estamos tu pueblo reunido esta noche Humillados delante de ti Queremos pedirte que sanes nuestra tierra Cante conmigo así Somos tu pueblo Y hoy venimos humillados ante ti Somos tu pueblo Necesitados de ti Hemos pecado Hemos dejado Tu camino, tu verdad Nos humillamos Sálvanos Nuestra tierra sana hoy Sálvanos Sálvanos Es el clamor De este pueblo Humillado Postrados ante ti Sálvanos 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 Es la oración De tus hijos Postrados Ante ti Sálvanos 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 Somos Tus hijos Confiéseselo a Él Confiéseselo a Él Confiéseselo a Él Reconocemos Nuestro orgullo Nuestro error Somos Tus hijos Te pedimos hoy perdón Te pedimos hoy perdón Levante sus manos al cielo y diga conmigo Sánanos 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 Es el clamor De este pueblo Humillado Ante ti Sálvanos 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 Dios Es la oración De tus hijos Postrados Postrados Humillado Humillado Nuestra vida Ante ti Esta noche Salvanos Salvanos Señor Sálvanos 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 Es la oración Es la oración De tus hijos Postrados Postrados Señor 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 Con tu poder Señor Con tu poder Y tu amor Sánanos Sálvanos 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 Con poder y autoridad Nuestro Dios venció a la muerte Sobre el trono celestial Siempre reinará Con poder y autoridad Nuestro Dios venció a la muerte Sobre el trono celestial Siempre reinará Sendado en majestad Suyo es el reino por los siglos Y por la eternidad Su luz de gloria brillará Admirable consejero Mi Dios consolado Eres digno y a la masa Príncipe de paz Admirable consejero Mi Dios consolado Eres digno y a la masa Príncipe de paz Con poder y autoridad Nuestro Dios venció a la muerte Sobre el trono celestial Siempre reinará Con poder y autoridad Nuestro Dios venció a la muerte Sobre el trono celestial Sobre el trono celestial Siempre reinará Sendado en majestad Suyo es el reino por los siglos Y por la eternidad Su luz de gloria brillará Admirable consejero Admirable consejero Mi Dios consolado Eres digno y a la masa Príncipe de paz Admirable consejero Mi Dios consolado Eres digno y a la masa Príncipe de paz Admirable consejero Mi Dios consolado Eres digno y a la masa Príncipe de paz, admirable consejero, mi Dios consolado, eres digno de la masa. Príncipe de paz, admirable consejero, mi Dios consolado, eres digno de la masa. Príncipe de paz, príncipe de paz, admirable consejero, mi Dios consolado, eres digno de la masa. Por eso vamos a adorar a Jesús, más fuerte que nunca. Él es el Rey, Él es el Señor de toda la creación. Nadie más se merece adoración sino sólo Él. Por ti los cojos danzan, por ti los mudos cantan. Los sordos ya escuchan, su voz a ti levantan. Más fuerte que nunca, te damos adoración. Tu nombre exaltamos, eres Señor de la creación. Tu nombre adoramos, eres el Rey de nuestro corazón. Si Jesús es tu rey, vengan. Los redimidos cantan. Hay redimidos aquí. Los perdonados danzan. Esclavos ya son libres, su voz a ti levantan. Más fuerte que nunca, te damos adoración. Tu nombre exaltamos, eres Señor de la creación. Tu nombre adoramos, eres el Rey. Tu nombre exaltamos, eres Señor de la creación. Tu nombre adoramos, eres el Rey de nuestro corazón. Tu nombre adoramos, eres el Rey de nuestro corazón. ¿Cuántos estaban sordos que ahora escuchan? Veniendo el tiempo de adorar a Dios con todo nuestro corazón. Tu nombre adoramos, eres el Rey de nuestro corazón. Tu nombre exaltamos, eres Señor de la creación. Tu nombre adoramos, eres el Rey. Tu nombre exaltamos, eres Señor de la creación. Tu nombre adoramos, eres el Rey de nuestro corazón. Tu nombre adoramos, eres Señor de la creación. Tu nombre adoramos, eres Señor de la creación. Tu nombre adoramos, eres Señor de la creación.